La Delegación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Marchena ha publicado las imágenes ganadoras del concurso fotográfico de carnaval organizado desde el Consistorio el año pasado en la edición de 2022. Los ganadores del abisma han sido Jesús Cruz Martín, galardonado con el primer premio, Carlos Rosa Fernández, que ha alcanzado el segundo premio, y José Enrique Díaz Armesto, que ha conseguido el tercer premio y también el Accessit. Todo el que desee ver las fotografías pueden hacerlo en el edificio de San Jerónimo en horario de mañana de 9 a 2, donde estarán expuestas hasta el día 24 de febrero.